Tuntaki, Riobamba y Ambato. Ecuador no fue al Mundial, pero celebró con la camiseta de Farfán. Veamos. Hola, ¿qué tal? Somos las chicas de Corazón Serrano. Y desde Ecuador estamos en Reporte Semanal. ¡Perú, Perú, Perú, Perú! Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor, que soy triste. Fue mi culpa el final de este amor, que no fue el final de este amor. Corazón Serrano, corazón Serrano. Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor. Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar. Y desde la mitad del mundo, Corazón Serrano, Ecuador. ¡La Reporte Semanal! ¡Borracha, borracha! Me dice la gente a mí. Me sabe la gente para que hable de lo que me pasa. ¡Ijita, ijita, ijita! ¡Corazón Serrano! Es el grito de un orgulloso corazón Serrano que llegó a su gira internacional a Ecuador para celebrar la clasificación del Perú al Mundial de Rusia. Cueva, el centro de Cueva, la pelota en el área, aquí puede estar. ¡Gol! 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 Para todos los muchachos desde Ecuador, para todos los muchachos allá en Perú, los saludos, bendiciones, allá abajo al Mundial. ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Perú, Perú, Perú! ¡Rusia, Rusia! ¡Es una realidad! ¡Estamos en una realidad! ¡Estamos en Rusia! ¡Estamos en Rusia! ¡También Perú! ¡Reporte! ¡Reporte! ¡Bravo yo, Ecuador! ¡Bravo! Un corazón serrano rojo y blanco conquistó tierras ecuatorianas. Estas demás un día sí, ganamos dos y las que nos critican, ellos no saben nada de nuestro sentimiento del corazón. Saludos desde Ecuador, les amamos mucho por el serrano. Uy, yo he esperado ya muchos, tenemos como cuatro años para venir acá y se presentó la felicidad y al fin estoy feliz de que ellos hayan llegado a mi país y esperemos que esta no sea la primera vez. Les amamos mucho. Y es que a kilómetros de distancia de nuestro querido y amado Perú, este corazón renovado late más fuerte que nunca con el sabor de Rusia 2018. Gana Trauco y ahora sí, y ahora sí la va a encontrar Cueva con espacios y la baja Cueva, Cueva para gambetear, Cueva para pasar y va Cueva y pinta bien en el área de Rubías, la tiene Cueva en el área de Rubías. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol Perú, 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 Perú Fue mi culpa, fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Que soy triste Fue mi culpa el final de este amor Fue mi culpa el final de este amor Perú, Perú, Perú Si estoy borrachita con mis amigas Es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha Yo solo tomo para olvidar Y desde la mitad del mundo Corazón Serrano, Ecuador El reporte semanal Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Es el grito de un orgulloso Corazón Serrano Que llegó a su gira internacional a Ecuador Para celebrar la clasificación del Perú al Mundial de Rusia Cueva, el centro de Cueva La pelota en el área Aquí puede estar Gol, 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 gol Perú, 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 Perú Perú, Perú Perú, Perú, Perú Rusia, Rusia Es una gran liga Estamos en Rusia Estamos en Rusia Nadie ha llorado, dos cervecitas para empezar, y otras dos cervezas para ser feliz, dos cervecitas para empezar. Un corazón serrano rojo y blanco conquistó tierras ecuatorianas. Y las que nos critican, ellos no saben nada de nuestro sentimiento del corazón. Saludos desde Ecuador, les amamos mucho por este serrano. Uy, yo he esperado ya muchos años, como cuatro años para venir acá, y se presentó la felicidad, y al fin, muy feliz de que ellos hayan llegado a mi país, y esperemos que esta no sea la primera vez, les amamos mucho. Y es que a kilómetros de distancia. Y es que a kilómetros de distancia. Que es el mejor grupo del Perú, el mejor grupo que admiro en toda mi vida, excepto el reggaeton, que es el grupo de peruanos que más amo en mi vida. Así Corazón Serrano llegó por primera vez a Ecuador, y ya las radios transmitían minuto a minuto, como si se tratara de una final de partido de fútbol, el paso de los cinco ángeles de la cumbia peruana. Por fin, estamos en la cima. Miren, miren, miren qué hermoso es estar aquí arriba, a la mitad del mundo, por fin. ¿Quién? ¿Quién lo diría? Corazón Serrano aquí, a la mitad del mundo. ¡Qué emoción! La voz y melodía de estas cinco bellas piuranas acariciaron no solo el corazón de ecuatorianos, sino también de venezolanos que sufren de amor y soledad a kilómetros de distancia de su pueblo. Hola, chamo, te saludamos desde Venezuela, que las damos, son un amor. Ha venido desde Venezuela a ver a Corazón Serrano. Desde Venezuela venimos a ver a Corazón Serrano. ¿Qué canción quieres que oye? Tu ausencia, tu ausencia, tu ausencia es la que más amo, las amo, las amo. ¡Sí, que estamos emocionadísimos! ¿Ustedes son de Perú? Un saludo para todos allá y le seguimos a full aquí. En Perú hay muchos venezolanos que están muy contentos de haber llegado a nuestro país. Sí, la verdad sí, dando gracias a Dios, tenemos mucho acogido y les agradecemos por haber traído a los peruanos acá. A mi familia que se encuentra en Perú, sobre todo a mi papito que lo amo muchísimo y que ahora ya está en el cielo desde ahí cuidándome, ¿no? ¿Tienes un angelito que te va a aplaudir todos los días, todas las veces en el escenario? Sí, un angelito más, ya tengo cuatro angelitos ya, en total. Las entradas para los megaconciertos de Atuntaki, Río Bamba, se acabaron el primer día de venta. Son las tres de la mañana, acaba de terminar el primer concierto de Corazón Serrano en Ecuador y realmente ha sido todo un éxito. Nadie ha sufrido, como yo lloré, no hay más llorado, dos cervecitas para empezar y otras dos cervezas para ser feliz. Qué lindo, está muy contento por la acogida, el cariño que la gente nos brinda. El día de ayer fue una expectativa, pucha, muy linda la gente corriendo nuestras canciones, qué emoción tan grande, la adrenalina que se sienta en el escenario y ansiosos hoy día por salir al escenario y brindar un buen espectáculo y todos queden encantados con Corazón Serrano. Tú eres la más pequeñita de acá del grupo, la dirigida acá de Corazón Serrano. ¿Qué significa para ti, Corazón Serrano, estar acá con esta familia? Me encanta, de verdad que estoy muy feliz por el recibimiento de los hermanos de Reoneira y pues me han recibido con muchísimo cariño y nada, pues muy agradecida por aceptar mi talento aquí en Corazón Serrano. Una char perdida me llama la gente, no sabe la razón. Nunca antes miles de ecuatorianos vieron muy de cerca a sus estrellas peruanas con un sentimiento rojo y blanco sobre el escenario. Los destellos de los celulares iluminaban a los cinco ángeles de la cumbia como en los grandes conciertos de Río, Ámsterdam y Barcelona. Y es que la magia de sus canciones ha roto sus propias fronteras y ahora peruanos y ecuatorianos celebran con ese Corazón Serrano la clasificación a Rusia 2018. ¡Hola! ¡Somos Corazón Serrano! ¡Colazón Serrano! Emoción también de ver a estas chicas peruanas congregar a tantísima gente en estos conciertos multitudinarios y la gente realmente llora, felicitaciones por eso. Y alguien que también está muy agradecido fue Jefferson Farfán. Antes de regresar a su grupo, a su equipo, Locomotiv en Rusia, agradeció a toda su familia, en especial a su mami, a mamá Charito, porque ella nunca renuncia.